Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy feliz porque tenemos una nueva entrega de podcast no narrativo y hoy me tomé la libertad de hablar un poco acerca de una fotógrafa, escritora y artista que honestamente pues estoy enamoradísima de su trabajo y es nada más y nada menos que Mariana Jampolsky. No me voy a tomar mucho tiempo porque en realidad de Mariana hablo más en un podcast que pronto va a salir con Teca de Historia para Tontos pero salí muy inspirada y quisiera compartirles un poquito de ella y al final vamos a dejar un diseño sonoro que describe un poco la labor que tenía Mariana cuando vivía. Entonces voy a hablarles rápidamente de quién es Mariana. Mariana Jampolsky nació el 6 de septiembre de 1925 en Chicago, Estados Unidos de América pero más tarde en los años 40 viaja a México y después de un tiempo va a ser naturalizada mexicana. Su nombre completo y el primero en realidad era Mariana Jampolsky-Urbach y es hija de o bueno fue hija de Oscar Ezequiel Jampolsky y Hedwig Urbach. Hablar de Mariana es necesario ya que podemos hablar de una mujer que no tenía miedo y que se atrevió a visitar el México que muestra a los pueblos originarios de nuestro país. Fue una editora y artista que se dejó sorprender siempre por nuestro país y el territorio que era y siempre casi ya en los últimos años más o menos comenzó a caracterizarse por sus viajes a bordo de un volkswagen blanco para poder mostrar aquellos pueblos que aún no habían sido capturados en las fotografías. Mariana es heredera de una tradición judía aunque ella no practicó el judaísmo. Sus padres evidentemente huyeron tanto de la persecución en los pogromos en la Rusia zarista y su madre pues también estaba huyendo de Europa en una muy cercana segunda guerra mundial y también Mariana fue sobrina de un antropólogo padre de la antropología norteamericana el señor Franz Uriboas que también es muy importante en la historia de México porque visitó nuestro país y fue también maestro de Manuel Gamio. Mariana fue también grabadora formó parte del taller de gráfica popular y fue muy cercana a Leopoldo Méndez y Pablo Higgins así que también tiene obra interesantísima de grabados en donde vamos a ver que retratan niños, obreros, estudiantes y evidentemente todas las obras de arte que se producen desde el taller de gráfica popular estaban caracterizadas por estas ideas en contra del fascismo y el nazismo y el racismo. Incluso se puede admirar un poco esta parte en contra del racismo en los grabados de la increíble también artista miembro del taller Elizabeth Catlett que también va además de hacer grabados esculturas en madera y en otros materiales en fin Mariana es una artista que acoge con todas sus obras en blanco y negro y a color y también son una serie de fotografías que nos muestran una inminente y constante protesta sobre la occidentalización de los pueblos originarios. Cada vez que veía un Mickey Mouse cerca de una ofrenda, cada vez que veía un Whipple bordado en donde se podía admirar algún elemento occidentalizador como un personaje de Disney, cada vez que veía una Coca-Cola en una celebración patronal, pues Mariana estaba ahí tomándole fotografía para mostrar esto que a ella tanto le preocupaba acerca de los pueblos originarios. Así que pues sin más les quiero dejar este diseño sonoro en el cual un poco vienen algunas palabras de la enigmática e increíble escritora Elena Poniatowska a quien tuve la oportunidad de entrevistar para mi tesis de maestría en artes visuales y también para invitarlos a cerrar sus ojos y poner atención en cada uno de los elementos. Podemos escuchar el sonido de la cámara rola y flex de Mariana mientras camina adentrándose al pueblo originario al que va a retratar. Muchas gracias por escuchar Historia Chiquita y nos vemos la semana que viene. Quédense para escuchar el diseño sonoro, no se vayan. Gracias por ver el video. Bueno, es una gran obra social, es una obra extraordinariamente política también, es una obra de defensa de quienes no tienen, es una obra además de ir hacia los demás, porque ella sí caminaba a pie, ella tenía unas piernas muy fuertes de caminante, unas piernas así que a mí me conmovían mucho. Tenía esa cosa creativa de que decía para allá y se iba. Gracias.